¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Nada más hay que ver el reporte del tiempo a ver si no llega mañana. Todo está documentado y probablemente lo van a ver. Chicos, fracasamos el primer día. Está súper loco esto, ¿no? De estar hablando así y no tener que cargar un kit. Ah, ¿verdad? En realidad, todo fue un reto. Es algo completamente nuevo lo que estamos haciendo en cuestión de que fueron bastantes procesos. La idea principal era como un shoot a través de FaceTime y fue evolucionando en diferentes formas y creo que eso fue como un reto muy cool de vivir y de escuchar y de aprender como de las demás partes del equipo. Lo único que a mí me preocupa es que Julia ahorita nos dijo que está empezando como a llover en Mérida. Todo el mundo está súper pegado a las redes sociales. Entonces es un buen momento para expresar tus creaciones, tus diseños. Te levantas, ves el celular, te levantas, ves YouTube. ¿Están grabando esto? Sí. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Ok, ya, bye. Es lo que estamos viviendo ahorita y es la realidad y tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos con lo que podemos hacer. ¿Nos podemos ir directo a este? ¡Sí! ¡Me encanta! Terminamos con este. ¡Me encanta! Fue un poquito complicado porque siempre creo que el contacto del estilista con el modelo o con el talento, ¿no? Es bien importante. Yo soy muy touchy, touchy, entonces a mí me gusta sentir el pelo. Hay ciertos movimientos que con palabras no se pueden transmitir al cien por ciento. Yo siento que eso fue como algo muy interesante. Como esto va a ser hacia atrás, empieza colocándolo hacia atrás. O sea, pones aquí y el pelo lo vas peinando hacia atrás conforme lo vas aplicando. Pero en este caso, bueno, fue un poquito complicado porque pues yo nunca la vi a lo que había visto nada más en foto, a Julia, ¿no? ¿Te gusta Iti, no? Sí. Se ve increíble, ¿no? Eso va a ser. ¡Uf! Eso está súper cool, Julia. Sobre todo también de crear rápido este concepto porque queremos hacer algo súper diferente. Segundo día, segundo intento. Este es el quinto look. Es complicado como el hecho de dirigir a una modelo a través de FaceTime o no poder controlar la luz, no poder cambiar de lente con la cámara. O sea, hay como muchas cosas técnicas que como fotógrafo obviamente son limitantes. Hola, hoy vinimos a imprimir las fotos para ver cuál es el resultado y comenzar el siguiente proceso que es el maquillaje y el estilismo. Pero al final de cuentas está padre irte como adaptando a lo que podemos hacer y creo que el resultado funcionó. Estar acostumbrado a maquillar personas y en este caso fue más como el hecho de trabajar sobre papel. Mi idea siempre fue como mantener esa esencia como de que estaba maquillando a alguien. Así que los materiales que utilicé todo fue maquillaje para la intervención porque realmente no pude maquillar a una persona. Realmente intervine visualmente como si estuviera maquillando en las fotos. Con Julia personalmente yo tengo una relación de bastantes años de trabajo y de amistad y es una persona muy paciente y muy centrada y sabe trabajar muy bien como modelo. Yo creo que eso es muy importante como saber hacer tu trabajo, saber escuchar, saber dejarte dirigir y también aportar. Esto es súper cool Julia. Vamos a repetir lo mismo que hemos estado haciendo pero ahora tú de perfil con brazos arriba. Solo gírate, eso está increíble Julia. Tú date, tú date. Ajá, tú suéltate. Tú suéltate. Algo que yo he aprendido mucho es cuando haces colaboración es confiar en la gente y no imponer aunque se te haya ocurrido la idea. El chiste es trabajar entre todos juntos porque todo el mundo aporta algo. Eso está cool. Podemos usar tu guante un poco más enfrente. Eso me encanta. Te amo que viste que te oí la cámara y yo. Yo no quería que fueran vestidos, como vestidos vaporosos y todo eso, porque pues ella estaba en Mérida. Entonces era como juntar un poquito como los bodys. Se me ocurrió la vida como bodys y ella me había mencionado que tenía vestidos vaporosos. Entonces hacer como un juego como medio mariantonieta, no una mariantonieta sexual. Si quieres hacemos retratitos ahora como acércate y hacemos lo que hicimos como de hacer manos. Sácate más la blusita para que se vea como vestidito. Me gusta mucho hacer layers, ¿no? Cosa como que me gusta caracterizarme por hacer layers y juntar como lo street con lo couture es bien importante. Realmente yo hice como creativo fue confiar en el trabajo de mis compañeros y solamente fluir a la hora de ver las imágenes que me llegaron. Todos estábamos en lugares diferentes. O sea, a final de cuentas fue un shoot a distancia, no solo como de departamento a departamento. Kim se encuentra en Tulum, Julia está en Mérida, Emi vive bastante lejos y realmente nunca hubo contacto entre nadie. El día de hoy yo vi como la intervención de Emi con los maquillajes y no tenía ni idea de que había sucedido en su cabeza o en su proceso y demás. El universo conspiró para que trabajáramos en este proyecto. Con Brian ya habíamos platicado y estoy trabajando con gente nueva, gente que le ponga pasión y corazón a las cosas, como yo lo hago. Fue muy cool el poder, centrar una idea con las ideas de todos.